El Hospital de Tres Lomas tiene una cooperadora muy activa que viene desarrollando distintas funciones y en el último tiempo ayudando al hospital con distinto equipamiento. Ahora se han propuesto como objetivo poder colaborar con el municipio para que el Hospital de Tres Lomas tenga un nuevo equipo de rayos X. La cooperadora del hospital comenzó a trabajar hace seis años, seis años y medio, cuando comienza la gestión de gobierno de Roberto Álvarez al frente de la comuna, el hospital estaba muy venido a menos. Era como que había muchas cuestiones internas del hospital que no funcionaban bien y la comisión cooperadora en ese momento se autoconvoca y comienza a trabajar en esta cuestión de intentar ser un poco la mirada del pueblo y los oídos del pueblo en la comunicación con la dirección del hospital de ese momento. Esa era la función que tenía básicamente. El hospital fue creciendo, digamos, el municipio le dio una prioridad importante dentro de lo que fue las plataformas de gobierno y en un momento la comisión pierde un poco razón de ser porque todo se fue encaminando de una manera que los engranajes empezaron a funcionar mejor. Y entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la cooperadora? ¿O la disolvemos o le damos otra función? Y a partir de ahí nos dimos cuenta que la gente nos seguía teniendo como referentes. Entonces, empezamos a trabajar lo que eran las cuestiones legales nuestras que no las habíamos promovido nunca. Empezamos a ver el tema de la personalidad jurídica y estar viendo papeles y empezamos a armar una campaña de socios. A partir de ahí la cooperadora continuamente va reclutando socios. La cuota mensual es muy barata, es el valor de un kilo de pan por mes. En los últimos ocho meses hemos hecho arriba de 400 socios. Y entonces eso nos dio otra perspectiva, digamos. A partir de ahí, si bien la cooperadora siempre hacía algún evento y juntaba algo de dinero y colaboraba con algunas cosas, hace un año diría yo que la cooperadora tiene otro movimiento de dinero y eso nos invita a hacer otro tipo de tareas. Entonces, por ejemplo, cuando se inauguró, era el último ala del hospital que se inauguró, que fueron siete salas de internación posoperatorias. La comisión cooperadora compró los televisores para todo ese ala y ya es una erogación que el municipio no tiene que hacer, digamos. Hemos comprado sábanas, toallas, compramos toda la batería de cocina nueva para la cocina. Hemos comprado, bueno, distinto instrumental por ahí de un costo no muy alto que la dirección viene y nos dice, hace falta un colposcopio. Bueno, ahí nos ponemos en marcha. Y bueno, como la cantidad de socios va aumentando, gracias a Dios, y porque la gente se sigue viendo reflejada y se sigue viendo representada, ahora tenemos algunas inquietudes más grandes. O sea, este hospital ha crecido mucho en lo edilicio, ha crecido mucho en tecnología y tiene un equipo de rayos que tiene muchísimos años. A ese equipo de rayos el municipio le incorporó un digitalizador de imágenes de última generación que hace que tengamos buena calidad de imágenes, pero el equipo de rayos sigue siendo viejito. Entonces, fuimos a plantearle al intendente y charlamos con el intendente a ver qué posibilidades había y el intendente nos dijo, cuidado, porque un equipo de rayos cuesta 800 mil pesos. Bueno, pero bueno, digamos, el municipio tiene intenciones de cambiarlo, entonces ahora, digamos, el esfuerzo va encaminado para ese lado. Nosotros vamos a seguir juntando dinero, vamos a seguir organizando algunos eventos para ir juntando y el municipio pondrá una parte, obviamente, ¿cierto? Pero nosotros con el acompañamiento del pueblo o el pueblo a través nuestro va a ser parte de la compra de, Dios quiera, ese equipo de rayos, digamos, una forma de que los treslomenses también lo sientan como propio, ¿no? Yo creo que la función de la cooperadora en sí es esa, que los treslomenses que vieron cómo creció esto o cómo está creciendo en los últimos años aprendan a mimarlo y a cuidarlo porque lo sientan propio. Nosotros hacemos, bueno, hicimos durante tres años un tango bar que lo hacemos dos veces por año, traemos cantantes de tango de Tres Lomas y de la zona porque es algo que nadie hace, Tres Lomas tiene muchos aficionados al tango pero habitualmente no se hacen espectáculos de tango y entonces dos veces por año hacemos una tanguería y con eso recaudamos algo de dinero. Ahora tenemos previsto para el mes de octubre un encuentro de coros, los tres coros de Tres Lomas se han puesto a disposición de la comisión del hospital y gratuitamente van a hacer un concierto a beneficio de la comisión, algo que realmente nos halaga porque se vinieron a ofrecer y esto de que vengan y te digan, che, nos gustan cómo están trabajando, nosotros queremos colaborar, es como que el corazón se pone ancho, ¿no? Así que, bueno, esa es otra forma y después hemos tenido algunos aportes particulares, o sea, gente que por ahí dice, bueno, yo no tengo otra manera de colaborar porque no puedo ir a trabajar, porque no puedo esto, pero aporto esta suma chica o un poco más grande y, bueno, vamos teniendo algunos aportes particulares y siempre estamos abiertos, o sea, nosotros por ahí no vamos a las empresas, algo que por ahí en algún momento podemos llegar a hacer, de ir a plantearle a los empresarios también su colaboración, pero sí tenemos algunos empresarios que cada tanto dicen, bueno, yo tengo la posibilidad y quería ver cómo podía colaborar con la comunidad y esta es una buena manera de colaborar con el hospital. Convengamos que Tres Lomas tiene un solo efector de salud, que es el hospital municipal, aquí no hay privados y no hay otro efector de salud. Todos los treslomenses en algún momento u otro de su vida pasa por este hospital o en el nacimiento o después por algunos achaques y verlo así como está tan crecido es como que a la gente la entusiasma y eso hace que se quieran sumar. La última formación de la comisión tiene un año y medio y nos ha llevado mucho tiempo la cuestión legal, esto de tener personería jurídica, el estatuto, que los papeles vengan firmados, es algo tremendamente engorroso, cuesta mucho tiempo y entonces es como que veníamos acomodándonos por ese lado para tener entidad propia, como para que el día que quienes hoy estamos a cargo de la comisión nos vayamos, esto siga funcionando, creíamos primordial eso. Sí colaboramos con la gente del hospital cuando hacen las campañas de sangre, las colectas de sangre, venimos ahí y acompañamos porque ahí hace falta mucha gente para acompañar a la gente, para dar los desayunos, para estar... Bueno, siempre estamos y tenemos previsto, sí, más adelante tener una mirada de acompañamiento porque creemos que es una función que bien podemos hacer y que nos va a servir a nosotros también. Pero bueno, será para después que terminemos con este primer entramado y tengamos las cuestiones legales organizadas. Gracias.